Hoy quiero hablaros de Nicolás Stefanelli, joven futbolista argentino que ya ha escrito varias páginas en la historia de este deporte. Lo primero es lo primero y hay que comenzar por saber quién es este argentino. Vamos a abrir la ficha técnica y a ver qué es lo que encontramos. Nombre Nicolás Marcelo Stefanelli, lugar de nacimiento Quilmes, fecha de nacimiento 22 de noviembre de 1994, altura 166, posición delantero, equipo actual anortosis de famagusta. Bien, bien, una vez conocidos estos datos vamos a profundizar un poco más en su figura y en su trayectoria. Nicolás se formó en las categorías inferiores de defensa y justicia. Club del sur del Gran Buenos Aires que está realizando una gran campaña y tras ocho cursos en sus inferiores dio el salto al primer equipo donde estuvo tres temporadas en el plantel y pasó a la historia del Alcón, apodo por el que es conocido el conjunto de la ciudad de Florencio Varela por dos motivos. Anotar el primer gol como local en una competición internacional y el segundo ser el primer futbolista del club en ser trespasado a un equipo europeo. El gol marcado por Nicolás Stefanelli en la Copa Sudamericana ante Chapecoense, el primero de su equipo en competición internacional sonó así. Anda, toca al costado otra vez para Conás, está esperando el centro Stefanelli y ¡gol! 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 De Defensa y Justicia, en la última jugada de la noche lo merecía, el halcón de Varela, vuela alto por Sudamérica! El tanto en el descuento fue el último de Nicolás Stefanelli con la camiseta de defensa y justicia ya que poco después dio el salto a Europa de la mano de Aiko Asorna que por cierto, como veremos enseguida se pronuncia Oiko Así explicaba el propio delantero argentino cómo se produjo el pase cuáles fueron sus primeras sensaciones Hace 20 días que bueno que me enteré del contacto que hubo con el Aiko tuvimos una reunión y bueno, gracias a Dios ya estoy acá Un viaje largo desde Buenos Aires ¿Qué pensaste en el avión? Pensaba cómo iba a ser el recibimiento de la gente bueno, ya pensando en querer jugar mi primer partido pensando en todo lo que me iba a encontrar y bueno la verdad que fue todo muy lindo Sí, sí, bueno Iván tuvimos una reunión y él me contó su experiencia acá que la gente lo quiere mucho y bueno, gran parte de la decisión de venir acá es gracias a él Por cierto, el Iván al que se refiere en este audio producido por los servicios de prensa del conjunto sueco es Mauro Iván Óbolo todo unido en Estocolmo Óbolo llegó al Oiko en 2007 y jugó allí durante dos años y medio en Estocolmo obtuvo sus dos primeros títulos la Liga y la Copa de Suecia en esta competición en la competición del Kao marcó el gol de triunfo en la final durante aquel periodo fue titular indiscutible y marcó un total de 28 goles en 80 partidos durante las primeras semanas de nuestro protagonista de hoy en el país escandinavo la presencia de su compatriota fue muy importante ya que fue el nexo entre el recién llegado y su nuevo entorno le enseñó todo desde cómo se conduce hasta cómo juegan los rivales en la Liga Stefanelli debutó con el equipo de Estocolmo el 16 de julio de 2017 dejando muy buenas sensaciones y ya en su tercer partido marcó su primera diana después, en octubre de ese mismo año llegaría su primer hat-trick al que sumaría un segundo triplete en julio de 2018 en un choque ante el Bromaport Jarma el delantero ha dejado huella en la capital de Suecia y no es extraño escuchar esto en sus gradas en Suecia Stefanelli ha marcado 17 goles en los 43 partidos disputados con el Oiko y ha conseguido ganar el título de Liga en 2018 en enero de 2019 sin embargo han tendido una nueva aventura en esta ocasión en Chipre ya que estará cedido en la nortosis de Famagusta hasta junio de este mismo año este cambio de un campeonato como el sueco a un torneo como el chipreota tal vez un poquito de menor entidad viene dado por el interés de Björn Westrom director deportivo del Oiko en que el delantero se revalorice ya que si bien es cierto que Stefanelli tuvo un impacto importante en sus primeros meses en la capital sueca en los últimos meses ha perdido peso y presencia en los planes del técnico Rikard Norlin hasta aquí llegaría el repaso a la trayectoria de Stefanelli pero ¿cómo es y cómo juega este atacante? dejemos que el mismo se autodefina nada bueno un jugador rápido que le gusta el arco rival tratar de patear cuando cuando me quede la oportunidad y bueno tratar de marcar gol en el país escandinavo Stefanelli ha tenido suerte de que su madre lo obligara entre comillas a ir a un instituto para aprender inglés en su Argentina natal ya que gracias a este idioma Stefanelli se ha podido entender con sus compañeros desde el primer día incluso con algunos como Geno Goiton o Daniel Sundgren se entiende con él en castellano Nicolás Stefanelli es un futbolista que busca la portería rival y no duda en intentar marcar desde cualquier posición incluso desde fuera del área gracias a un potente disparo con su pierna derecha es listo intuitivo y ha sabido aprovechar sus cualidades antidefensas físicamente más poderosas su corta estatura recordemos que solo mide 1 metro y 66 centímetros le ha obligado a desarrollar una inteligencia futbolística para superar a sus adversarios además el mismo ha reconocido que en Suecia ha aprendido a cuidarse más a comer mejor en definitiva hace un mejor profesional en lo personal es un chico tranquilo al que le gusta tener cerca a su familia y a su perro león al que adoptó durante su etapa en Campana cuando estuvo cedido en Villa Dalmi esto ocurrió entre agosto de 2014 y diciembre de 2015 a pesar de la distancia su familia le visita cada 2-3 meses y es algo que él valora muchísimo habrá que ver cómo evoluciona durante su cesión en la anortosis chipriota pero su ambición y si le respetan las lesiones le pueden llevar a donde él quiera y si le respetan y hasta aquí ha llegado el primer capítulo de este podcast espero que os haya gustado y os animo a dejarme vuestros comentarios o sugerencias tanto en iVox como en mi cuenta de Twitter g-arteche arteche con tx la semana que viene habrá más y aprovecho para dejaros una cita literaria con el fútbol como protagonista del gran Eduardo Galeano en su vida un hombre puede cambiar de mujer de partido político o de religión pero no puede cambiar de equipo o de fútbol hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!